Hola, en esta serie de videos te explicaremos cómo hacer una cuenta de Metamask para poder iniciar tu registro en Proof of Humanity. Lo primero que tienes que hacer es ir a metamask.io, verifica que ésta sea la dirección y que te aparezca con un icono del segurito. Entonces, cuando llegues aquí, lo que tienes que hacer es darle download now y si tienes Chrome o si tienes Brave, te vas en esta pestaña. Aquí vienen los navegadores que son soportados y le das instalar metamask en Chrome. Te va a mandar a la sección de extensiones. Esto va a facilitar muchísimo nuestra navegación cuando estemos en Proof of Humanity o cuando estemos explorando cualquier otra aplicación en la red de Ethereum. Le damos agregar a Chrome. Nos abrirá que si queremos instalarlo, le damos que sí. Y entonces en este momento lo está descargando para que se pueda agregar a nuestro navegador. Esperamos unos segundos, dependiendo de tu conexión. Y como ves ahí, se dice agregando a Chrome. Esperamos. Ahora ya está agregada la extensión. Nos aparece directamente aquí. Ahora nos ha abierto la sección de crear nuestra cuenta. Entonces, aquí dice, te estamos conectando a Ethereum y a la web descentralizada. Estamos encantados de verte. Vamos a darle comenzar. Entonces, aquí es muy importante. Si tú no tienes ninguna cuenta de metamask, pues vamos a crear una. Y si ya tienes, lo que necesitas es importar tu billetera a través de tu frase semilla que en un momento más vamos a ver para aquellos que todavía no tienen ninguna. Vamos a crear la billetera. Entonces, aquí te dice ayuda. Vamos a mejorar metamask. Metamask va a siempre permitir optar por no participar a través de configuración, enviar elementos de vista de página y clics anónimos. Nunca recolecta tus llaves, nunca recolecta tu dirección IP completa y nunca vende datos para lucrar. En este caso, vamos a darle. Estoy de acuerdo acuerdo. Y vamos a escribir una contraseña. La sugerencia es que tenga mayúsculas, minúsculas y números. Y además, caracteres especiales. También es mejor que tengas una contraseña que sea de al menos 10 caracteres. Aquí te dice mínimo 8, pero en algunos lugares te pide 10. Entonces, mejor acostumbrarnos a los 10. Le damos leí, acepto condiciones de uso. Si gustas leerla, te puedes ir para acá. Le damos continuar. Ahí decía clear. No sé por qué decía clear, pero bueno, le damos continuar. Y esta es nuestra frase de respaldo. O sea, nuestra frase semilla. Esto, lo más importante es de que la guardes en un papel. Entonces, súper importante, lo vuelvo a repetir, no la guardes en tu computadora, no la guardes en tu celular, no le tomes una foto. Le das clic aquí y escribes esto en un papel. Esto es lo más importante. Lo escribes en un papel. Otro tip de seguridad es que lo escribas en dos papeles distintos y los pongas en dos lugares distintos. Tal vez en tu casa, en la casa de tus papás o en otra casa que tengas o en una bóveda secreta. En lugares donde no los vayas a perder y donde no vayan a ser accesibles por otra persona. Aquí nos está pidiendo que confirmemos nuestra frase de respaldo. Una vez que hemos escrito o seleccionado cada uno de los nombres de nuestra frase, le damos confirmar. Y esto es simplemente para verificar que lo que escribimos lo escribimos bien y que sabemos que tenemos guardado nuestra contraseña o nuestra frase semilla. Felicitaciones. Pasaste la prueba. Es responsabilidad tuya mantener la frase semilla segura. Consejos para almacenar de forma segura son, ya te los dije, cuidado con las suplantaciones de identidad. Metamask nunca te pedirá tu frase semilla. Esto es súper importante. Normalmente cuando hay un ataque hacia una página, te aparece una ventana de Metamask pidiéndote que pongas tu frase semilla o alguien te dice has ganado un Bitcoin o has ganado tantas monedas de esto. Para poder reclamarlas tienes que poner tu frase semilla o tu clave privada. Error. Nadie jamás te va a pedir tu frase semilla ni tu clave privada. Son tuyos y de nadie más. Así que guardalo muy bien. Todo listo. Muy bien. Entonces aquí esto es una nueva versión como una nueva, un nuevo producto que tiene Metamask que ahora permite hacer intercambio de monedas directamente desde tu Metamask. Pero bueno, en otro video podremos profundizar un poco más sobre esto. Mientras vamos a darle comenzar. Bueno, esto, perdón, nos va a mandar directamente el intercambio. Así que le vamos a cancelar aquí. Y ya tenemos nuestra cuenta de Metamask. Aquí nos está mandando a esta página. Sin embargo, tenemos que activar aquí nuestro Metamask de esta forma. Y así va a facilitar muchísimo y que no nos va a abrir esta página por separado. Entonces podemos cerrar esto, podemos cerrar esto. Y ahora sí nos vamos, por ejemplo, a Proof of Humanity. Nos va a pedir que nos conectemos. Y lo que hacemos es darle Connect, Metamask. Metamask. Y nos va a pedir conectar nuestra cuenta. Le damos que sí, conectar y listo. Se ha conectado. Y aquí nos está mostrando Mainnet. Y si le damos en la configuración de acá, nos está mostrando nuestra dirección pública, que es exactamente la misma que esta. Y eso es todo. Es todo lo que tienes que hacer para tener tu cuenta de Metamask. Ahora lo que tendrías que hacer es fondearla. Para fondearla, hay muchas maneras. Una de ellas es directamente a través de la interfaz de Metamask, donde puedes comprar a través de Wire, que es una manera muy sencilla. No la vamos a ver en este momento. Puedes buscar algún otro video, nos puedes preguntar y te vamos a guiar. Pero eso es un proceso bastante intuitivo de cómo hacerlo, como una compra normal de cualquier cosa por Internet. Seleccionas la moneda que quieres, con la que quieres pagar, la criptomoneda que quieres recibir. En este caso necesitamos recibir ETH para hacer nuestras transacciones. Y pones, no, pues quiero 100 dólares. Y eso te va a decir cuántos ETH. Seleccionas tu método de pago y autorizas, bla, bla, bla. Es muy sencillo. Está muy fácil de hacer. Otra forma es a través de Binance, por ejemplo. O si estás en Latinoamérica, de Bitso, o hay muchos exchanges, o on-ramp. Podemos, si tienes la pregunta y no has encontrado una forma que te hayas sentido seguro o segura de hacerlo, nos puedes preguntar y te podemos dar más información. Bueno, esto es todo para Metamask. Metamask.